No, madre, no, madre, tú ya estoy afuera de tu trabajo donde está el cordón, mamá, y yo... Elfrán es una vez que el mundo se está en la vida que el mundo se está en la tierra. Y yo... Es que el mundo se está en la vida, es que el mundo se está y de luz. Es que el mundo se esté bien, como lo que me ha visto, lo que mencionó la gente. No, ni, pero no, no, no... Elfrán es una forma de vida y más. Es que el mundo se está en el mundo que quieren más el mundo. Creo que es un lugar... Se habla de que una camioneta habría ingresado a la madrería ubicada aquí en prolongación del calzado frente al restaurante bar El Unicornio. Ingresaron a la madrería y comenzaron a disparar. Algunas personas al interior se agacharon. Apareció un intercambio de disparos y al interior había fallecido un hombre. Se nombró a una mujer que hace unos minutos fue trasladada. Cruz Roja al Hospital General para la cirugía médica. Al fondo podemos ver los policías municipales y las fuerzas del Estado quienes están resguardando el área. Mientras algunos pacientes se arribaron al lugar, enfrente hay algunos familiares, de hecho fuera del restaurante bar El Unicornio tienen los familiares a aparecer de las víctimas. Hasta ahorita estos datos son extraoficiales. La autoridad no ha informado algo más al respecto. Entonces, ataque para los niños, de hecho два de acuay Wirraga, su Sportivo ni sine. De hecho, con un recidilio de ataque, es el factor 2022, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.